Y si te robo, y si te llevo conmigo, que me digan bandido, quiero ser enemigo De las leyes, que gobiernan la tierra, que me mandan a la horca, a la cárcel, a la guerra Y si te robo, a que los municipales, soldados o federales, me persigan y me esposen Y si te robo, para ya no separarnos, si Dios nos hizo, seguro que va a apoyarnos Deja la rompa y los zapatos, que solo venden, de todos lados Y si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida Aunque otro día algún juez me ponga cita, porque es delito el robarse a una chiquilla Y si te robo, y si te primo de esa libertad que odias Para yo hacerte acompañar todas las horas Hoy no me alcanzan mis ahorros, mi amor, para una bonita boda Y si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida Aunque otro día algún juez me ponga cita, porque es delito el robarse a una chiquilla Y si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida Y si te robo, y si te primo de esa libertad que odias Para yo hacerte acompañar todas las horas Cuando me alcanzan mis ahorros, mi amor, para una bonita boda Para una bonita boda Para una bonita boda Mejor mañana hablamos Ya que estés más tranquila La lista de reclamos que tienes para mí Sé que pinta ofensiva Mañana nos peleamos Con calma y con paciencia Tu sal con tus amigas Y yo con la mujer Con esa que me inventas Mañana me reclamas Las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa Ahorita tengo prisa Acuérdate que tengo Cita con un invento Mañana nos peleamos Con lujo de detalles Mañana me reclamas Mañana muy temprano Me puedes olvidar Y arrojarme a la calle Porque estas aferrada A inventarme un amante Mañana nos peleamos Una vez más por nada Y si me lo permites voy a pasar la noche con tu invento en mi cama Mañana me reclamas las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa, acuérdate que tengo cita con un invento Mañana nos peleamos con lujo de detalles Mañana muy temprano me puedes olvidar y arrojarme a la calle Porque estás aferrada a inventarme un amante Ahorita tengo prisa, acuérdate que tengo cita con un invento Mi vida te hubiera dado de haberlo querido así Mi vida hubiera pasado contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Eternidades y gozos Entre caricias mi bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Que estuviste entre mi brazo Y hoy me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que nos pasó Lo que nos pasó Nuestro amor fue un serillazo Que de pronto se apagó Ay, 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 ay Anda, pumba, chupasca Y arriba la poma va a mirar cuando Si la rollo Amor con amor se paga Y el mío lo pagaron mal Regresa mi amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Volvamos a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé Lo puedo entender Lo puedo entender Si estuviste entre mi brazo Y hoy me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que nos pasó Lo que nos pasó Nuestro amor fue un serillazo Que de pronto se apagó Lo que nos pasó Quisiste entre mi brazo La fri, lachluss Lo que nos pasó Lo que nos pasó Y luego me pedo Vienen de otro planeta para seguirnos vigilando Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy que miedo, mira como estoy temblando Y quiebren el plástico a más de cuatro a ayudarme Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy que miedo, mira como estoy temblando Que el dólar va para arriba y el peso sigue bajando Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy que miedo, mira como estoy temblando La cara estaba para arriba, no hay peligro que bajando Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Mira como tiemblo, tengo el arca si no puedo Uy 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 que miedo Y que miedo, mira como tiemblo Que bailar casi no puedo Eso ya se va acercando Y que viene para quemarnos Uy, que miedo Mira como estoy temblando Uy, que miedo Mira como estoy temblando Y quedará más diluvios Que llegan ahora para cerrar Uy, que miedo Mira como estoy temblando Uy, que miedo Mira como estoy temblando Uy, 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 que miedo Uy, uy, que miedo Mira como tiemblo Que bailar casi no puedo Uy, 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 que miedo Uy, uy, que miedo Mira como tiemblo Que bailar casi no puedo ¡Eh! ¡Samos! ¡Oh, señor! ¡Sí, la loda! Uy, 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 que miedo Uy, 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 que miedo Mira como tiemblo Que bailar casi no puedo Uy, 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 que miedo Uy, uy, que miedo Mira como tiemblo Que bailar casi no puedo Uy, 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 que miedo Uy, uy, que miedo Mira como tiemblo Que bailar casi no puedo Uy, 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 que miedo Oye, que miedo, mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Oye, que miedo, oye, que miedo Eres la muñeca de carne más extraordinaria Y la verdad me gusta desde la primaria Los dibujos que hacía eran para ti Eres la muñeca más dulce pero sin calorías La princesa que estudia forma de no ser mía Eres hada madrina y me veniste a cantar Eres mi oración para dormir Mi razón para existir Mi refresco en el desierto Eres rebanada de pastel La más hermosa mujer La que es mía y no lo sabe Eres todo el año mi obsesión Y aunque te hablo en español Crees que estoy hablando inglés Eres Eres Tierra Santa Eres Tierra Santa Eres Tierra Santa Todo el año mi obsesión Y aunque te hablo en español Crees que estoy hablando inglés Amor mío, no soporto el frío Las reservas de mi corazón Se están agotando Necesito consumir tus besos Para no morirme Te propongo reiniciar No supero No proceso, no me calles El 20 de que te he perdido No permito que se acabe todo lo que fue tan grande Por favor regresa a mí Te he llamado Te he buscado y cuando te encuentro te desapareces Y presiento que le tienes miedo A volver a volver a verme Abre tus ojos Que no soporto esta tonta idea de vivir sin ti Amor mío, me siento vacío Tus promesas no se cumplirán Lo estoy presintiendo ¿Para qué? ¿Para qué quiero mi libertad? 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 Te he buscado y cuando te encuentro te desapareces Y presiento que le tienes miedo a volver a verme Abre tus ojos Que no soporto esta tonta idea de vivir sin ti Traigo penas en el alma que con el vino se mueren Esta noche se me antoja de cantarle a las mujeres Les daremos serenata porque mi cuerpo ya quiere Al pasar por el jardín yo corté esta linda flor Yo se la llevo a mi reina a la dueña de mi amor Por una mujer bonita siempre la que el corazón Yo soy un tonto borracho que vive ilusionado De los besos que me diste en mi mente se han quedado Por la joven más terremosa que algún día estará a mi lado Al pasar por el jardín yo corté esta linda flor Yo se la llevo a mi reina a la dueña de mi amor Por una mujer bonita siempre la que el corazón Yo soy un tonto borracho que vive ilusionado De los besos que me diste en mi mente se han quedado Por la joven más terremosa que algún día estará a mi lado ¿Por la joven más? Por la joven más ikta aquí en el jardín yo corté esta lindaadura Yo soy un tonto borracho que me diste en mi menos Lo que eller túole a mi papá Yo soy un tonto borracho que me diste en mi amor Yo soy un tonto borracho que me diste en mirar Yo soy un tonto borracho que me diste en mi amor Esta espera me está destrozando Con orgullo me estás arrancando La boca de vida que queda en mi cuerpo Si mi vida te di en cada beso No comprendo por qué se despreció Que ya tiene mi corazón muerto Me arrepiento de haberte entregado Un cariño sincero y sagrado Que no valoraste y que no merecías Pero ya ni pa' qué lamentarlo Si mi caro tendrás que pagarlo El haber destrozado mi vida No olvides que nada es eterno Que todo en la vida por servir se acaba Ya después solo queda el recuerdo De una vida triste y amargada Y hasta entonces te vas a dar cuenta Que el orgullo no sirve de nada Uy, 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 uy Me arrepiento de haberte entregado Un cariño sincero y sagrado Que no valoraste y que no merecías Pero ya ni pa' qué lamentarlo Tengo un cariño sincero y que no me arrepiento Tengo un cariño sincero y que no me arrepiento Y una vida triste y amargada Y hasta entonces te vas a dar cuenta Que el orgullo no sirve de nada Pero ya bendito es un cariño No es el abismo Y una vida triste y amargada Que salve ferozbo No es como uno Y yo no me arrepiento Que el orgullo no sirve de nada Ya me voy, me alejaré llorando, me alejaré pensando, ya no volverte a ver. Ya me voy, pero antes de partir, quiero besar tus ojos, quiero besarlos mucho, porque voy a morir. Yo sé que inútilmente, te he pedido que me quieras, que desgraciadamente, no he vivido en tu memoria. Ya me voy, pero antes de marcharme, quiero decirte todo lo que tú eres para mí. Que nunca, 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 te arrancaré de mi alma. Y que toda la vida, estarás en mi mente, prisionera hasta el fin. Yo sé que inútilmente, te he pedido que me quieras, que desgraciadamente, no he vivido en tu memoria. Ya me voy, pero antes de marcharme, quiero decirte todo lo que tú eres para mí. Que nunca, nunca, nunca. Hace un mes que no te miro, amor. Hace un mes que no tengo tu calor, hace un mes debí pedirte perdón, por no estar contigo sin razón. Sin embargo, ya he venido, aquí estoy. Perdóname, 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 por ser un tonto, por no saber valorar tu cariño. Perdóname, 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 perd Hace un mes que no te miro amor Hace un mes que no tengo tu calor Hace un mes debí pedirte perdón Por no estar contigo sin razón Sin embargo ya he venido, aquí estoy Perdóname, perdóname por ser un tonto Por no saber valorar tu cariño Perdóname, perdóname por ser un loco Por tanto tiempo comportarme como un niño Perdóname, perdóname por ser un tonto Por no saber valorar tu cariño Perdóname, perdóname por ser un loco Por tanto tiempo comportarme como un niño Perdóname, perdóname por ser un tonto Perdóname, perdóname por ser un tonto Para muchos quizás eres tú Un milagro de la naturaleza Sin embargo amor desde que te vi Me di cuenta de lo más triste que es tu belleza Para muchos tal vez pueda ser Una hermosa mujer encantadora Sin embargo amor desde que te vi Me di cuenta que de ti cualquiera se enamora Eres todo labra maestra No te hace falta nada Eres bella por dentro, es cultural por fuera Eres todo labra maestra En plenas facultades te lo estoy diciendo Doy mi vida entera Para que tú me quieras Para muchos tal vez pueda ser Una hermosa mujer encantadora Sin embargo amor desde que te vi Me di cuenta que de ti cualquiera se enamora Eres todo labra maestra No te hace falta nada Eres bella por dentro, es cultural por fuera Eres todo labra maestra En plenas facultades te lo estoy diciendo Doy mi vida entera Para que tú me quieras Música Música ¡Suscríbete! A pesar de mi fracaso, no me siento muy caído Porque tengo la confianza que me voy a levantar El que no tiene esperanza es un ser que está perdido Y es por eso que en la vida yo no voy a renegar Aunque vuelo muy bajito, todavía no caigo al suelo Porque Dios de allá del cielo, me da fuerza pa' luchar Ya me cambiará la suerte para poder levantarme Y gritar alegremente, ahora sí puedo volar Y hago un saludo pa' mi amigazo del alma Mi compa Miguel Ruiz Y arriba chilapa, compa, y no se me agüite, viejo Mis derrotas y mis triunfos Para mí todo es lo mismo Porque sé que en esta vida hay que perder y ganar Ya lo sé que en esta vida hay que disfrutarlo todo Hay que saborear los triunfos y lo amargo por igual Aunque vuelo muy bajito, todavía no caigo al suelo Porque Dios de allá del cielo, me da fuerza pa' luchar Ya me cambiará la suerte para poder levantarme Y gritar alegremente, ahora sí puedo volar A pesar de mi fracaso, no me siento muy caído Oh, 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 oh No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Yo siempre sueño con tu amor Ay, 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 no sé qué hacer Esperí sueñes tú también Pues llegaré donde tú estés Ay, 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 ay Yo siempre sueño con tu amor Ay, 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 ay No sé qué hacer Esperí sueñes tú también Pues llegaré donde tú estés No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Nunca lo haré El inmenso amor Aquellas caricias las has olvidado Con tu hipocresía y tu falso orgullo Al fango lo has echado Dime qué te hice yo Sácame de esta duda Que si muero de amor El mundo no sabrá Que ha sido por tu culpa Dime qué te hice yo Sácame de esta duda Que si muero de amor El mundo no sabrá Que ha sido por tu culpa Dime qué te hice yo Sácame de esta duda Que si muero de amor El mundo no sabrá Que ha sido por tu culpa Dime qué te hice yo Sácame de esta duda Sácame de esta duda Que si muero de amor Que si muero de amor El mundo no sabrá Que ha sido por tu culpa Aquel inmenso amor Aquel inmenso amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Que bonito es el amor Cuando es puro y es sincero Y que bonito es querer Así como yo te quiero Que bonito es el amor Que será sin condiciones Como el que yo a ti te doy Chiquita de mis amores Si me das tu corazón Yo te doy mi vida entera Tú serás mi adoración Hasta el día que yo muera Y puro para adelante Compa Mario Villárez Arriba Ciudad de Guanzanara Cuidado La noche pienso en ti Quiero verte es un martirio Quiero que seas para mí Porque te amo con el amor Que te deje de creer No lo vas a ver No lo vas a ver jamás No lo vas a ver jamás Porque cada día que pasa Yo te quiero más y más Si me das tu corazón Yo te doy mi vida entera Tú serás mi adoración Hasta el día que yo muera De nuevo El Coyote Y su banda Guerra Santa No me levante la voz Tampoco me hable tan fuerte Yo no ando con media stanza Soy un hombre diferente 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 No me levante la voz Tampoco me hable tan fuerte Diferente Diferente Lo que me queda decir Venga y dígamelo en frente Y el sabor Al perrocito de sonora Sabor Por ahí soltaron el cuento Que yo ando de mi calor Yo no necesito nada No invito a ningún señor Diferente Diferente Por ahí soltaron el cuento Que yo ando de imitador Diferente Diferente No me levante la voz Tampoco me hable tan fuerte Diferente Tampoco me hable tan fuerte Diferente 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 Soy de cuna muy humilde Lo digo con el tono Diferente 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 No me levante la voz Tampoco me hable tan fuerte Diferente 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 A gran velocidad estoy amándote No me puede enfrinar, no tengo límite A mí por ahora voy para llegar a ti Un atracito en tu piel que multe mi sentir Por la carretera del amor voy conduciendo al corazón No me perderé en ninguna desviación Por la carretera del amor y la licencia de los dos Nos juramos no cometer infracción Por la carretera del amor y en vez de los semáforos Mi gasolina es tu voz A gran velocidad estoy soñándote No hay tráfico en tu espalda y voy rumbo al placer A mí por ahora voy por las curvas de tu piel Un letrero me dice que ya casi llegué Por la carretera del amor voy conduciendo al corazón No me perderé en ninguna desviación Por la carretera del amor y la licencia de los dos Nos juramos no cometer infracción Por la carretera del amor y en vez de los semáforos Mi gasolina es tu voz Por la carretera del amor y en vez de los semáforos Tan cerca de tus labios Tan cerca de tus labios Y no poder besarlos Tan cerca de tu piel Y no poderle hacer caricias con mis manos Tan cerca de tu corazón Tan cerca de tus ojos Y aún no poder verme Tan cerca de tu espacio Y ni siquiera hubo un segundo en tu mente Tan cerca así tan lejos Corazón de tu corazón No puedo ser tu amigo Nada más Entiéndelo Tan cerca así tan lejos Corazón de tu corazón Quisiera abrir tu cuerpo De las pocadas Y yo te dejé tu sueño Tan cerca así tan lejos Tan cerca así tan lejos Corazón de tu corazón No puedo ser tu amigo nada más Entiéndelo Tan cerca y tan lejos Corazón de tu corazón Quisiera abrir tu cuerpo con las llaves de mi amor Tan cerca y tan lejos Corazón de tu corazón Quisiera enamorarte Pero solamente soy Tu amigo Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Aunque nos duele es preferible separarnos Pues no hay motivos para que seguir atados Ya no hay amor y nos herimos demasiado Por eso quiero separarme de tu lado Aunque nos duele borraremos el pasado Y los momentos que pasaste a mi lado Bellos recuerdos que tenemos que enterrarlos Corre que la llama del amor ya se ha acabado Aunque nos duele el corazón Yo pienso que es mejor decirnos para siempre adiós Cuando se ama de verdad También se tiene que aceptar Que un día se tiene que acabar Aunque nos duele el corazón Hay que aceptar que no es lo mismo Y que el amor no existe ya Y sonreír y sin pelear Nos despedimos como amigos Pienso que es lo mejor Chiquitita Aunque nos duele el corazón Yo pienso que es mejor decirnos para siempre adiós Cuando se ama de verdad También se tiene que aceptar También se tiene que aceptar Que un día se tiene que acabar Aunque nos duele el corazón Hay que aceptar que no es lo mismo Y que el amor no existe ya Y sonreír y sin pelear Nos despedimos como amigos Aunque nos duele el corazón Aunque nos duele el corazón No puedo vivir más sin ti No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti Mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Nunca lo haré Yo siempre sueño Con tu amor Ay, 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 ay No sé qué haces Espero sueñes Tú también Pues llegaré Donde tú estés ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo siempre sueño Con tu amor Con tu amor Ay, 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 ay No sé qué hacer Espero sueñes Tú también Pues llegaré Pues llegaré Llegaré Donde tú estés No puedo vivir Más sin ti No puedo estar Más sin ti Mi amor Yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Nunca lo haré Nunca lo haré El inmenso amor Con tu amor Aquellas caricias Y tu falso orgullo Y tu falso orgullo Al fango lo has echado Dime qué te hice yo Sácame de esta duda Que si muero de amor El mundo no sabrá Que ha sido por tu culpa Dime qué te hice yo Sácame de esta duda Dime qué te hice yo Sácame de esta duda Que si muero de amor El mundo no sabrá Que ha sido por tu culpa Dime qué te hice yo Sácame de esta duda Que si muero de amor El mundo no sabrá Que ha sido por tu culpa Aquel inmenso amor Aquel inmenso amor Oh 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 Que bonito es el amor, cuando es puro y es sincero Y que bonito es querer, así como yo te quiero Que bonito es el amor, que se da sin condiciones Con el que yo a ti te doy, chiquita de mis amores Si me das tu corazón, yo te doy mi vida entera Tú serás mi adoración, hasta el día que yo muera Y puro para adelante, compa Mario Villárez La noche pienso en ti, quiero verte su marretirio Quiero que seas para mí, porque te amo con delirio Que te deje de creer, no lo vas a ver jamás Porque cada día que pasa, yo te quiero más y más Si me das tu corazón, yo te doy mi vida entera Tú serás mi adoración, hasta el día que yo muera ¡Ey! ¡De nuevo! ¡El Coyote! ¡Y su banda! ¡Guerra Santa! ¡Ey! ¡No me levante la voz, tampoco me hable tan fuerte Yo no ando, si me doy la... Yo no ando en medio hasta, ¡soy un hombre diferente! ¡Diferente! ¡Diferente! No me levante la voz, tampoco me hable tan fuerte Lo que me quiera decir, me dígamelo enfrente Por ahí soltaron el cuento que yo ando de mi calor Yo no necesito nada, no invito a ningún señor Diferente, diferente Por ahí soltaron el cuento que yo ando de imitador Diferente, diferente No me levante la voz, tampoco me hable tan fuerte Tener una muy humilde, lo digo con este honor Para mi no hay creces sociales, no tengo predilección Diferente, diferente Para mi no hay creces sociales, no tengo predilección Diferente, diferente Soy de cuna muy humilde, lo digo con el tono Con el debido respeto me lanzo al gobernador Para abrirse mil empresas al pueblo trabajador Diferente, diferente A ver si decir impada me la dan de presidente Diferente, diferente No me levante la voz, tampoco me hable tan fuerte No me levante la voz, tampoco me hable tan fuerte A gran velocidad estoy amándote No me levante la voz, no me levante la voz No me levante la voz, no me levante la voz No me perderé en ninguna desviación Por la carretera del amor y la licencia de los dos Nos juramos no cometer infracción Por la carretera del amor y en vez de los semáforos Mi gasolina es tu voz ¡A gran velocidad estoy soñándote! No hay tráfico en tu espalda y voy rumbo al placer A mí por ahora voy por las curvas de tu piel Un letrero me dice que ya casi llegué Por la carretera del amor voy conduciendo al corazón No me perderé en ninguna desviación Por la carretera del amor y la licencia de los dos Nos juramos no cometer infracción Por la carretera del amor y en vez de los semáforos Mi gasolina es tu voz Por la carretera del amor y en vez de los semáforos Tan cerca de tus labios Y no poder besarlos Tan cerca de tu piel y no poderle hacer caricias con mis manos Tan cerca de tus ojos y aún no puedo verme Tan cerca de tus ojos y aún no puedo verme Tan cerca de tu espacio y ni siquiera ocupo Tan cerca de tus ojos y aún no puedo ver Tan cerca de tus ojos y aún no puedo ver Tan cerca y tan lejos, corazón de tu corazón No puedo ser tu amigo nada más, entiéndelo Tan cerca y tan lejos, corazón de tu corazón Quisiera abrir tu cuerpo con las llaves de mi amor Tan cerca y tan lejos, corazón de tu corazón Quisiera enamorarte pero solamente soy Tu amigo Aunque nos duele es preferible separarnos Pues no hay motivos para que seguir atados Ya no hay amor y nos herimos demasiado Por eso quiero separarme de tu lado Aunque nos duela borraremos el pasado Y los momentos que pasaste a mi lado Bellos recuerdos que tenemos que enterrarlos Porque la llama del amor ya se ha acabado Aunque nos duela corazón Yo pienso que es mejor decirnos para siempre adiós Cuando se ama de verga También se tiene que aceptar Que un día se tiene que acabar Aunque nos duela corazón Hay que aceptar Que no es lo mismo Y que el amor no existe ya Y sonreír y sin pelear Nos despedimos como amigos Yo pienso que es mejor decirnos para siempre adiós Pienso que es lo mejor Chiquitita Aunque nos duela corazón Yo pienso que es lo mismo Yo pienso que es mejor decirnos para siempre adiós Cuando se ama de verga También se tiene que aceptar Que un día se tiene que acabar Aunque nos duela corazón Hay que aceptar Que no es lo mismo Y que el amor no existe ya Y sonreír y sin pelear Nos despedimos como amigos Aunque nos duela corazón Oh, 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 oh ¡Suscríbete! Para muchos quizás eres tú, un milagro de la naturaleza Sin embargo amor desde que te vi, me di cuenta de lo más triste que es tu belleza Para muchos tal vez puedas ser, una hermosa mujer encantadora Sin embargo amor desde que te vi, me di cuenta que de ti cualquiera se enamora Eres todo labra maestra, no te hace falta nada, eres bella por dentro, es cultural por fuera Eres todo labra maestra, en plenas facultades te lo estoy diciendo, doy mi vida entera Para que tú me quieras Eres todo labra maestra, no te hace falta nada, eres bella por dentro, es cultural por fuera Eres todo labra maestra, no te hace falta nada, eres bella por dentro, es cultural por fuera Eres todo labra maestra, en plenas facultades te lo estoy diciendo, doy mi vida entera Para que tú me quieras Audiojungle 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 Uriah Janko AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.